...del RENAP por delitos de supresión, de alteración del estado civil e incumplimiento de deberes. La Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público, en coordinación con el Fiscal Regional y el apoyo de la Policía Nacional Civil, realizaron esta mañana diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en seguimiento a investigaciones en curso. Como resultado, se coordinó la aprehensión de dos empleados del Registro Nacional de las Personas, RENAP. Se trata de Diego Alejandro René Celis González por los delitos de supresión y alteración del estado civil e incumplimiento de deberes y Vivian Melisa Rivas Gómez por el delito de supresión y alteración del estado civil. En la investigación se estableció sobre la inserción de información falsa dentro de los sistemas del Registro Nacional de las Personas y carencia de atestados que sustentan inscripciones de nacionales y extranjeros.